¿Qué tal? Buen día, muy buen día a la audiencia. No te quejé después que te hago quedar y que tenés que esperar y que me decís recién tal y que me tengo... ¿Qué hay ahora? No, tenemos una conferencia de prensa por el tema de las escrituraciones que también es reimportante. El censo que se había propuesto. El censo que se está haciendo en este momento, hoy y mañana, y bueno, vino la gente, me informan que había venido la gente de La Plata, así que por eso que es un tema importante. No tiene como los horarios cortitos en estos días. Te pregunto puntualmente porque hay inquietud en ciertos particulares que esto es exclusivamente sobre los barrios. Este censo que se está haciendo ahora es sobre barrios sociales, sobre casas sociales que se entregaron oportunamente y que nunca se escrituraron. Te pregunto porque hay muchas... También se está haciendo la escrituración de casas privadas cuando las condiciones económicas no permiten hacer la escritura con un escribano particular. Hay un plan familia propietaria de parte del gobierno provincial que está trabajando muy fuerte para lograr que cada persona que tiene su techo tenga la escritura que es lo único que lo hace realmente dueño. Está bien, las que habitualmente se hacían como única vivienda, todo un montón de condiciones... Sí, tienen que ser de vivienda única y de uso permanente y además en el caso de las escrituras privadas, digamos, que se pueden hacer a través de asesoría de gobierno, reunir requisitos de índole económico-social que determinen que justamente ingresan en ese programa. Bueno, justamente hablando del tema de vivienda, que ya lo hemos hablado aquí en la radio en Retras Oportunidades, pero ahí nuevamente nos avisan que se están manifestando las personas que usurparon los terrenos allí en... ¿Qué se llama Barrio 2 de Septiembre? Yo la verdad que me desayuné esta mañana con ese lugar. No, yo la verdad que tampoco sabía. A través de un comunicado que hizo el Frente de Izquierda señalando de que hubo una detención el fin de semana de una abogada que supuestamente es la asesora. El subcomisario Méndez explicó esta mañana, pero de alguna manera lo atribuyen como que es una especie de persecución política. Bueno, la verdad que yo hablé con Marcos Carrizo ayer porque yo no estaba al tanto de nada, porque no tenemos nada que ver, digamos, desde el poder político con la actuación particular de una abogada que en lugar de asesorar a sus clientes con que cumplan con lo que ordena el fiscal les está diciendo que los autorice a ingresar con tal o cual cosa. Entonces, la verdad que no es una cuestión política, sino una cuestión de índole particular. La política no tiene nada que ver, más allá de que ella sea candidata por el Frente de Izquierda, digamos. En realidad tuvo un problema de índole legal por su actuación particular como abogada de este grupo de personas que usurparon el lugar, que la policía tenía la orden del fiscal, no de la intendenta, porque la intendenta no tiene nada que ver, sino del fiscal, de que no se ingresen materiales de la construcción y aparentemente, por lo que me comentan en comisaría, ella le decía a la gente que sí, que tenía la autorización de ella para ingresar. Bueno, y también intervino nuevamente el fiscal para notificarle, no la detuvieron. O sea, le dijeron que vaya a la comisaría porque le iban a notificar de una causa de obstrucción de la justicia o instigación al delito. Pero la verdad que no tiene nada que ver con un tema político y me parece que ahí hay que... Ahora, que una persona que conoce la ley, digo, porque es una abogada, digamos, digo, ¿cómo incurre en esta situación y que deriva en esta situación después? Eso tendría que preguntarle a ella. Obviamente la policía tiene que cumplir con sus funciones porque sobre ese barrio, según lo que me comentaron, se hizo un relevamiento y como está la orden del fiscal de que no se pueden ingresar materiales de la construcción, si hoy hay determinada cantidad de materiales y mañana hay el doble, los que van a ser procesados y exonerados por incumplimiento de funcionarios públicos son la policía. Entonces me parece que tenemos que respetar primero la ley y segundo, el funcionamiento de las instituciones y sobre todo, dejar que la policía cumpla con la orden que le da la justicia. ¿La policía intervino por motus propio o por...? No, no, la policía está en el lugar y cuando empezaron a ingresar materiales de la construcción les dijeron que no podían, que era la orden de la justicia. Así que, bueno, se dio en esa situación. ¿Había llegado una orden de desalojo para el lugar? No, 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 por lo que yo tengo entendido cuando quisieron ingresar materiales se les notificó que estaba la causa de usurpación, se le intentó notificar, pero bueno, parece ser que la abogada no lo permitió y ahí es donde se le notifica a ella, ella va a la comisaría y en la comisaría le notifican que se hizo el acta explicando lo que había ocurrido y que se va a investigar si hubo obstrucción de la justicia. Rosana, ustedes escucharon hace un ratito lo que decía el ex intendente Carosí, un tramo de la nota. Te pregunto, ¿lo tomás como una ofensa el hecho de que te digan que no hablas? Que no querés debatir, que te negabas un poco a hablar públicamente? Bueno, los que me conocen saben que hago no hablo, pero no, no lo tomo una ofensa, es su pensamiento, lo respeto totalmente. Yo siempre digo, se debate sobre lo hecho. Yo creo que no... Por supuesto, él tiene muchos años de carrera en esto y seguro que voy a quedar chiquitita al lado de él, pero yo digo, yo lo voy a demostrar haciendo y estando y poniendo todo de mi parte para que las cosas se puedan hacer. Porque la mayoría de los candidatos últimamente han apuntado directamente, más allá de la gestión de gobierno, digo, a vos, como blanco, Rosana Faletti. En realidad yo creo que acá la gente es la que debate y debate sobre lo concreto. ¿Qué es debatir sobre lo concreto? Lo que se hizo en los últimos 20 meses contra lo que se hizo en los últimos 20 años. Y eso está a la vista. Y la verdad es que cuando en un debate legislativo se da un debate de gestión, o sea, yo estaba escuchando algunas de las cosas que dijo Carosi recién, y la verdad es que el debate es de gestión. Él habla de que está pasando con una cooperativa que está haciendo una obra, pero no habla de las cooperativas que intervinieron durante su gestión, como Eres de Malvinas, que todavía tenemos el barrio Bonini sin poder terminar, porque las cosas no se hicieron bien, e intervino una cooperativa que ellos contrataron directamente, como ocurrió con la Don Diego, que nos dejó unos problemas terribles, que estaba comandada por el doctor Nam, pero que en realidad se la contrató tanto para el centro cultural como para el cementerio indígena. Y en las dos obras tenemos gravísimos problemas porque no cumplieron con los que mandaba el ministerio para hacer los convenios. De hecho, el ministerio de Trabajo hizo una auditoría durante la gestión de Carosi, y ahora nos llega a que tenemos que devolver la plata porque no se cumplieron con las cosas que se decía que había que hacer. Y además también nos encontramos con un, por ejemplo, en ese caso puntual del centro cultural, con un electricista que no tenía nada que ver con la cooperativa, que había hecho el trabajo, que todo el mundo lo sabe, y que además me decía, señora, usted me tiene que dar tanta plata porque yo tengo que devolverle tanta plata a tal. O sea, cosas que, esas son fraudes, pero son fraudes y es corrupción eso. Entonces, decir que una cooperativa legalmente constituida no puede hacer un trabajo y que eso genera un fraude de parte del Estado me parece una barbaridad. Porque el fraude es no hacer lo que uno se compromete a hacer y no usar la plata que te mandan para hacer lo que tenés que hacer. Con el cementerio indígena, otra obra con complicaciones porque también apareció esta cooperativa Don Diego y todos veíamos a otra gente trabajando ahí. Entonces, ¿cuál es el fraude? Entonces, cuando uno quiere debatir gestión, hay que debatir gestión cara a cara con los que gestionamos, en definitiva. Y el resto yo creo que el debate lo da la gente en la calle todos los días y a toda hora. Porque la gente ve qué se logró hacer en 20 meses y también qué hiciste en 20 años y qué dejaste. Y esto está muy claro y creo que la gente no es tonta. Y por otro lado, el debate también genera complicaciones que tienen que ver con que si lo hacen ustedes y no participa otro periodista se siente excluido. Bueno, creo que la cuestión pasa por otra cosa. La campaña electoral pasa por otra cosa y tiene que ver con estar permanentemente en la calle, dando las explicaciones, poniendo la cara, estar junto a la gente, haciendo permanentemente. Y ahí siempre la gente la va a estar viendo a Rosana. Rosana, ¿cómo cerrás esta semana? Hoy es martes, ya, como semana corta con el ferido de ayer. Aunque ustedes lo aprovecharon a full porque los he visto bailando, haciendo... Ah, sí, sí, pero de tempranito estuvimos por barrios entregando ropa que nos trae una gente que nada que ver con la política. Cada dos meses nos traen, juntan cosas y traen. Así que ayer a las 9 de la mañana ya estábamos repartiendo sin bandera política, pues más, no salí ni en ninguna foto, no queremos mostrar las cosas. Y estuvimos todo el día en reuniones. Bueno, también me saqué las ganas de bailar porque me encanta. Pero sí, es lo que estuvimos con una señora que terminé llorando con ella porque, bueno, es lo que espero que Dios me ayude y me dé la fuerza de poder enfrentar todas esas situaciones porque su desesperación no era que le faltaba un plato de comida, su desesperación es pensar que nunca va a poder salir de la situación en la que está. Entonces le decíamos, bueno, vos te ordenás la ropa, vos te limpiás esto, te vamos a mandar un bolquete, vos te vamos a ayudar, no podés vivir así, más allá de su enfermedad y que la vamos a ayudar y que nos vamos a ocupar porque es una persona de 50 años que, bueno, dice haber gestionado una pensión hace 3 años, recién vengo del lugar donde se hacen, me dicen que no hay nada. Y bueno, a mí eso, la verdad que... ¿Que vive sola la mujer? Tiene un hijo y unos nietos, no sé, pero ingresamos a la casa, no tienen ningún tipo de ayuda del municipio porque yo sé lo que puede brindarles el municipio, no tiene absolutamente nada, no tenía silla. Bueno, pila de lugares hacemos recorrido que, ya te digo, casi que no es que no les preocupe, pero manifiestan eso, pensar que nunca van a poder salir en el estado que están y no es así, no es así, porque yo creo que es ocuparse, el estar, el... Yo le decía, vos mirame la cara, el domingo son las elecciones, pero por lunes vos me volvés a ver a mí, yo acá no vengo a hacer política con tus necesidades y menos con tu enfermedad. Y bueno, terminamos llorando todos. Sentí que se ha hecho... En realidad hay muchas veces, la ayuda no llega por falta de acceso a la información, porque primero es difícil estar en todas las casas de una ciudad como esta o como cualquier otra, y segundo porque muchas veces hay gente que aprende a pedir y va por todas las ventanillas y hay otra que desconoce cuál es el lugar donde tiene que acercarse o piensa que va y consulta y con eso ya se inicia un trámite y no vuelve. Y en todo esto hay que trabajar muchísimo. Ahora, ¿no sentís que hay que hacer un ajuste en el área de desarrollo social en cuanto a hacer un relevamiento justamente de todas esas zonas? Sí, estamos justamente trabajando con Rosana... Porque digo, más allá de que esto, imaginamos, debe pasar hace mucho tiempo. Venimos haciendo... De focalizar justamente sobre eso. Venimos haciendo relevamientos en distintos barrios, casa por casa, a través, digamos, de esto ya como municipio, ¿no? Y ahora estamos trabajando también con el modelo de la UCA, del mapa social, para hacer algo realmente en serio con un diagnóstico clarísimo de cuál es la situación de la ciudad. Pero bueno, todavía no hemos llegado a todos los rincones de la ciudad y obviamente es difícil resolver la necesidad de todo el mundo. Lleva tiempo porque es como todo lo que cuesta. Entonces, todo lo que realmente vale la pena, cuesta, lleva tiempo, pero estamos trabajando para ir resolviendo. O sea, no se puede resolver la situación individual ad eternum. Lo que tenemos que buscar es lo que dice Rosana, hacerle saber a la gente que puede salir de la situación en la que está por sí mismo, no por un Estado que está permanentemente llevándole tal o cual cosa para cubrir una necesidad básica. Y en esto estamos trabajando mucho con el tema de la educación. O sea, el presidente que nos dice, tenemos que dejar, tenemos que llevar las herramientas necesarias para que la gente elija lo que quiere ser, sobre todo los más chicos, los que están en una cuna de pobreza, que puedan elegir lo que quieran ser para poder progresar la vida. Y por eso trabajamos tanto en la educación pública con el centro universitario, con el Club Social de Innovación, con Jardines de Infantes Nuevo, con todo lo que realmente, o sea, va a llevar mucho tiempo como país, porque se estima que para modificar la cuestión educativa, nosotros vamos a tener 20 años, pero en algún momento hay que empezar. Y hay que decir la verdad, esto no se resuelve de un día para el otro. Esto es como nos pasa en casa cuando tenemos un problema, y hay que hacer mucho esfuerzo y poner todos un granito de arena porque tenemos el carro todavía empantanado y hay que empujarlos entre todos, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta desde tu lugar de ejecutivo, que lo debes vislumbrar. Y escuchando lo que decía Roxana, sacaba una conclusión. No sé si por ahí socialmente es una pregunta muy linda, pero es la que por ahí mucha gente ve, que es, hay muchos que piden más de lo que merecen, y otros merecen mucho más de lo que piden. Me sale o no es, parecería una cosa así, pero me parece que a veces socialmente debe pasar. Puede ocurrir eso. La cuestión que tenemos, obviamente, es estructural. Cuando vos tenés 30% de pobres, ¿qué merece y qué no merece cada uno para cumplir? O sea, cuando lo que se cubre es una necesidad básica, no se puede hablar de merecimiento, no. Me parece que la Argentina lo que tiene que hacer, o sea, fíjate que en los últimos 40 años, nosotros duplicamos la población y multiplicamos por 7 la cantidad de pobres en el país. Y creo que esto se debe a pensar que el Estado puede resolverlo todo. Y la verdad que no es así. El Estado no puede resolver todo tomando empleo, no puede resolver todo subsidiando todo. El Estado lo que tiene que brindar son las herramientas para que cada uno emprenda, para que cada uno empiece a ver que tiene un talento a descubrir los chicos y los grandes. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, Rosana, que está trabajando mucho también porque se ha acoplado a la Casa de la Mujer. Incluso Antonella da clases gratis de folclore. O sea, ese, por ejemplo, es un emprendimiento social que creo que es de los más importantes de los últimos años. Nosotros tenemos más de 350 mujeres que pasan todas las semanas por la Casa de la Mujer. y no es que le llevamos la charla de violencia solamente, que también lo hacemos, pero también vemos cuáles son los talentos que ellas quieren, que pueden descubrir, cómo desarrollarlos. Esta feria en mate ya teníamos el stand de la Casa de la Mujer. Un beso grande a todas las chicas. Sí, estuvo bien. Y bueno, ellas se dieron cuenta que lo que hacían se podía traducir también en un ingreso económico, en una forma de salir de donde están, trabajando, haciéndole esfuerzo y sacando los frutos de ese esfuerzo. Fernanda, volviendo, porque justamente se dio hoy que vos estás aquí y escuchaste la nota de Karosi, hizo algunas consideraciones, dijo cómo hicieron para gobernar si les dejé el municipio fundido y argumenta que la gente debe votar, en este caso por unidad ciudadana, para que sean un consejo uniforme, donde se pidan pedidos de informes, donde ustedes aclaren cuál es la situación del municipio, que él dijo que es grave, la situación económica de la municipalidad, que no han rendido cuentas, volvió a salir el tema de los marcelos antebameños y los palmeras. Bueno, a ver, primero, que la municipalidad estuviera fundida o no, no lo va a decir esta intendenta municipal, pero un dato concreto y objetivo es que Varadero fue uno de los únicos 11 municipios de los 135 de la provincia que no calificaba para Banco Provincia, 2016. Bueno, yo 20 días estuve en el gobierno. Entonces, ahí yo no estoy hablando de si hizo bien, si hizo mal las cosas, si dejó mucho o poca plata. Una calificación externa de un banco, como provincia, que es un banco del Estado, que dijo, no tenemos calificación, y esto lo sabe todo el mundo, no lo inventé yo. La otra cuestión es que los fondos ordinarios, sin pagar los sueldos y los aguinaldos, nos dejó menos de 100.000 pesos. No me acuerdo si eran 117 o 17.000 pesos, no quiero hablar de más. Que se tomó 17 millones de partidas afectadas, que todavía las estamos resolviendo, como 8 millones del Fondo Educativo, una semana antes de irse. Entonces, la verdad que vengo a decir que nos dejó un municipio ordenado o que el municipio no estaba fundido, fundido es una forma de decir, porque obviamente el municipio no se funde. Me parece que estos son debates es que la gente no es tonta para darse cuenta. O sea, yo no vengo a decir si hizo bien o mal. Tomo un dato objetivo de la realidad. No calificamos para Banco Provincia. ¿Cuándo pasó esto en la historia de Varadero? Nunca. ¿Cómo cerró el balance del 2015? ¿Y cómo cerró el balance del 2016? Y después, ¿qué me diga? Si mejoramos o no los números. Por supuesto que la municipalidad tiene problemas financieros y económicos, porque no lo vas a resolver en un año, ni en dos, ni en tres. Obviamente que tenemos dificultades y que nos las ingeniamos para ver cómo resolverlas. Y también que nos ayuda el gobierno nacional, porque es otra realidad. Y lo del festival, él cuenta lo que se gasta, pero no lo que ingresa también. Y la verdad que todo lo que él dice, lo dice porque nosotros bajamos toda la información al consejo, que fue el consejo el que aprobó el presupuesto. Entonces, y lo aprobaron todos los concejales, incluso los concejales suyos, digamos, de su partido. Así que creo que toma cuestiones aisladas porque está todavía muy dolido con que la gente no lo haya votado. Me preocupa esto que dice que él es intransigente, de algunas de las cositas que escuché mientras estaba esperando para entrar a esta nota, porque la verdad es que si hay algo que no necesitamos los varaderenses es gente intransigente. Nosotros estamos viendo una ciudad que está creciendo a pasos acelerados. Y no solamente con la calle Enchorena. Porque si vos ves, por ejemplo, qué está pasando en el hospital, avanzamos 20 años. En los últimos meses, te estoy hablando, en el último año avanzamos 20 años en la calidad de la salud pública de la ciudad. En la educación. Entonces, cuando me dicen gobernamos para los ricos y ponemos plata en el hospital y ponemos plata en una universidad pública y gratuita, hacemos políticas para adultos mayores que no se hicieron nunca, preguntale a los adultos mayores si se divierten o no se divierten en varadero, si se sienten útiles y si se siente que colaboran o no. Entonces, el hogar del niño, no entiendo todavía, porque claro que tenemos ángeles que cuidan a los chicos. El hogar del niño, la electricidad, no sabemos cómo nos electrocutó un chico. Y no te estoy hablando del último año. O qué pasó con la escuela 7 durante tantos años que se venía el techo abajo y que nadie tomó intervención. Eso es gobernar para los ricos. Eso es no fijar prioridades. Que falta muchísimo, claro que falta muchísimo. Y la calle Anchorena, ¿qué creen que es la calle Anchorena? ¿Para los que viven en la calle Anchorena o es una forma de dinamizar el turismo y el comercio y la economía local? El paseo de la costa, ¿qué creen? ¿Que es para que caminen los que tienen plata? No, por supuesto que el paseo de la costa primero, que es una obra de defensa contra las inundaciones, de los que menos tienen. De los que menos posibilidades tienen cada vez que viene el agua. Pero además va a poner en valor el mejor lugar de atractivo turístico que tiene la ciudad. Y esto lo que busca es una ciudad que esté en progreso permanente. Obviamente que hay un montón de cosas que no pudimos hacer o que no salieron o que están en trámite o que están por aprobarse. Pero que no digan que no nos estamos ocupando de todo lo que nos podemos ocupar. El barrio Bernabé no es un barrio de ricos. Y sin embargo, ahí vamos con pavimento, y vamos con todo el cierre de agua, de cloacas, con cambio de iluminación. Va a ser uno de los barrios más lindos de la ciudad. Porque vamos a estirar el casco céntrico para cada extremo que podamos, como también ya lo hicimos para el lado de la 41. Y le quiero dar un agradecimiento especial con Rosana, a la gente de la calle Pueyrredón, que allá nos invitaron a comer unos chorizos en la casa de uno de los vecinos, agradeciendo que esto también es perverso. Le han hecho creer a la gente durante todo este tiempo que lo que hacía el gobierno era un favor que se le hacía a la gente y que la gente tenía que agradecer. La gente no nos tiene que agradecer. Por supuesto que las muestras de cariño nos encantan y el apoyo también, pero la realidad es que es nuestra responsabilidad. Esto que está pasando hoy con las casas sociales, que estábamos hablando recién del censo, tiene que ver también con dejar de tener de rehenes a los que están viviendo en la casa porque no tienen una escritura. Porque para ser dueño de una casa en la Argentina, cualquiera sea la casa, tenés que tener tu escritura. Es lo único que te hace dueño. No estar viviendo en una casa ni tener un papelito con la tenencia o con el cosito del beneficiario. Y en Varadero hay más de mil casas sin escriturar. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué nadie se ocupó de entregar la casa con el título respectivo? Cuando el ex intendente es abogado y sabe perfectamente que el dominio se logra solo con la escritura. ¿Y cuántos problemas tuvimos a raíz de eso? Que se iba, que si se la prestaba uno, que se la alquilaba y se le sacaban la casa. O lo contrario, que le daban casa total sin escriturar, no aparecían, que tenían dos, tres, cuatro propiedades y hacían un negocio inmobiliario con las casas que son para un determinado sector que tienen una cuestión de vulnerabilidad social y que además son exclusivamente para aquel que vive en la casa que es la única casa que tiene y de vivienda permanente porque ese es el concepto de vivienda social. Entonces, la verdad que uno escucha muchas cosas, estamos en una campaña electoral y yo digo, bueno, esto es libertad de expresión, por supuesto, y cada cual puede decir lo que se le ocurra, pero creo que es la gente la que permanentemente está evaluando qué es lo que quiere hacia adelante. Si queremos un gobierno tanto local, provincial o nacional que está diciendo, miren, esto es difícil, esto es duro, hay medidas que son complejas, hay que tomarlas, tenemos que hacer el esfuerzo entre todos, no hay atajos porque los atajos no resuelven, los atajos hacen que le mintamos a la gente, va a llevar tiempo, estamos trabajando en este camino y lo que se ve en Varadero no se ve solamente en Varadero, se ve en toda la provincia de Buenos Aires, uno sale a la ruta y se encuentra con máquinas haciendo rutas para que la gente no se mate y vamos a ver a fin de año en cuánto se bajaron los índices de mortalidad porque es nuestra vida la que se pone en juego. Fernanda, te puedo interrumpir porque hiciste mención al gobierno provincial y nacional y realmente también uno debe reconocer la cantidad de obras que has iniciado en Varadero, pero se puede escapar desde tu posición de gobierno desde Cambiemos algunas cosas que por ejemplo hoy están presentando distintos sectores políticos en cuanto a lo que viene a posteriori de la elección por ejemplo la flexibilización laboral, la ajuste de tarifas, el tema previsional, todas esas cosas pueden escapar al contorno de un gobierno municipal como el tuyo cuando desde el nivel nacional se dice de que va a llegar a posteriori de las elecciones. Primero, el gobierno nacional no está planteando ninguna de las reformas que se dicen como el gobierno municipal no está planteando el 80% de aumento de tasa porque es parte de la campaña electoral. Por supuesto que nosotros tenemos un problema estructural como país al que no puede escapar ningún argentino. Entonces, o nos seguimos mintiendo o empezamos a hacer las cosas que hay que hacer para que este país salga adelante. El grave problema de la Argentina es que aquí venimos hablando desde hace años de la mejor distribución del ingreso y lo que no nos hemos preocupado es por aumentar el ingreso, por aumentar las riquezas que tiene el país. Y yo creo que esto que por ahí hablabas vos recién de liberalismo, no liberalismo, que son para mí debates que ya no están arriba de la mesa porque no hubo mayor ajuste que tener a los chicos comiendo con 6 pesos 30, lo decía la gobernadora el otro día, no hubo mayor ajuste en este país que tener el transporte escolar un año atrasado en el pago como nos tocó a nosotros cuando llegamos a la municipalidad, no hubo mayor ajuste en este país que tener 2.000 pacientes oncológicos en la provincia de Buenos Aires que no recibían sus medicamentos. ¿Habrá liberalismo de izquierda y de derecha? No, no sé si es liberalismo, a ver, cuando uno dice tenemos que buscar nuestros propios talentos, buscar cuál sea lo que quiere ser para hacer bueno en lo que hace y entre todos poner nuestro granito de arena y no tener el techo del Estado porque a mí lo que más me preocupa cuando uno habla con las mujeres como la que contaba Rosana recién es que no tienen esperanza porque la esperanza es ver si se cobra el plan a fin de mes y si puede pedir la leche en algún lugar y la verdad que ahí lo que estamos perdiendo es la potencialidad de la Argentina que es lo que nos viene pasando en los últimos 40 años. nosotros no aumentamos las riquezas con todas las riquezas que tenemos porque nos sentimos que somos el país más rico del mundo los maradonas del planeta pero después todos se los pedimos al Estado y obviamente que el Estado si no se generan riquezas del sector privado no puede funcionar lo que pasa es que ningún ningún Estado creó trabajo el Estado el Estado crea trabajo público o sea no genuino eso no es producir o sea el Estado no produce el Estado puede generar un servicio pero que no aumenta la riqueza del país cuando nosotros hablamos de cuando fue el problema de Ingredion porque después todos queremos matar al empresario también pero cuando fue el problema de Ingredion ¿qué pasaba en el varadero si cerraba la planta? Desaparecíamos ¿qué pasó durante los 35 días que la planta estuvo parada? Reparados entonces esta cuestión que tenemos de rechazo hacia el sector privado o al público creo que lo más importante acá es generar asociaciones público-privado como se está haciendo que incluso ahora lo estamos organizando también para el tema de viviendas pidiéndole al privado que ponga una porción de tierra para hacer viviendas sociales con financiamiento del Instituto de la Vivienda tenemos que salir de esta cosa del blanco y del negro la Argentina tiene muchísimas posibilidades en tanto y en cuanto nosotros no nos encerremos en una cuestión de que estamos de un lado o estamos del otro y bien lo decía el presidente como decía que mencionó al general Perón la estrella polar de un país es su productividad o mi papá que siempre dice que Perón decía que cada argentino produzca lo que necesita para vivir y esto es lo que hemos perdido lamentablemente gobernar es crear trabajo claro pero no trabajo público que es lo que hizo el kirchnerismo porque el aumento de los puestos de trabajo durante el kirchnerismo se basó en el empleo público y el Estado ¿de dónde saca para pagar los sueldos? del privado que paga los impuestos no hay otro de la emisión monetaria que nos lleva a índices inflacionarios que es el impuesto al pobre de todas maneras este gobierno tampoco lo achicó al Estado no, no sé si lo achicó en determinadas áreas en lo que se puede sea chica pero en otras se brindan más servicios hay caros y decía que tenemos más empleados que él primero que no cerró con 700 sino con 800 y pico y lo que nosotros generamos como puestos de trabajo tienen que ver con nuevos servicios que se brindan como decíamos recién la casa de la mujer el tema de médicos comunitarios que se amplió también la cartilla son todos programas financiados por provincia por nación el club social de innovación que lo pagan con recursos genuinos pero porque se aplica a un servicio específico nosotros no generamos puestos de trabajo inútiles digamos entonces obviamente si vos tenés un centro de innovación tenés que tener un coordinador si tenés una universidad lo mismo tenés que tener alguien que limpie y bienvenido sea pero va con una financiación que viene desde algún lugar digamos vamos a Rosana a preguntarle cómo cierran la campaña de esta semana cómo cerramos seguimos caminando trabajando haciendo con algún acto específico caravana la caravana del jueves a las 18 en Malavia y René Simón nos juntamos para salir desde ahí y bueno obviamente están todos invitados está con poca pela Rosana viste que ya ni vos le quedó llega con el último aliento pero ha caminado tanto la verdad me van a tener que empujar para llegar el domingo pero bueno re feliz la verdad que muchas satisfacciones y la verdad que creo que me llegó en un momento de mi vida que es como que necesitaba esto cambiar un poco de lo que hago hacía y hago hace 28 años que fue trabajar en mi comercio y bueno esto la verdad es que me está haciendo muy bien me cansa me agota pero me hace muy bien yo creo que Rosana también es la síntesis del mayor cambio que hemos logrado Rosana digo porque se suma un equipo desde un lugar que o sea un lugar que nunca estuvo diciendo sacándonos de esa cuestión de que ese estigma de que la política es sucia para decir yo vengo a sumarme al equipo que quiere cambiar la ciudad para siempre y que es este cambio que hablábamos el otro día de tener un hospital donde nosotros damos el primer empujón pero que todo el mundo se suma a aportar de tener o sea en todas las áreas nos está gracias a Dios pasando eso donde uno del puntapié inicial pero la gente se engancha y dice bueno pero yo puedo aportar con esto y yo con aquello y yo con lo otro y Rosana viene a hacer esa síntesis del candidato que sale de su espacio de comodidad de su empresa que le va bien a venir a la política a poner el hombro a poner las ganas de transformar esta ciudad y de estar permanentemente ella siempre dice yo tengo una espalda muy grande dice Rosana porque la verdad que se recarga con un montón de cuestiones que son de difícil solución pero que no son imposibles te hago la última todos los que sean electos el domingo como concejales van a cumplir su función o puede ir alguno que vaya al ejecutivo a futuro de los nuestros esperamos que todos sean concejales nunca se sabe eso porque a veces depende de las necesidades puntuales a mi me encantaría que Rosana sea por ejemplo secretaria de desarrollo social bueno justamente fue eso un poco lo que se debatió en estos últimos los últimos meses el argumento de que yo le digo puedo ser concejal y puedo trabajar también en la parte esa pero también también es importante digamos que tengamos un consejo que esté mucho más de cara al pueblo y con mucha más este zapato a la calle y creo que que ahí Rosana va a cumplir una función fundamental también gracias gracias a ustedes festejamos el domingo si Dios quiere gracias por estar y bueno las esperamos el jueves Rosana para hacer ya el cierre antes de la de la veda así que muchas gracias por estar la verdad que quiero agradecer todo el apoyo que nos ha brindado la gente que hemos tenido mucho contacto con mucha gente junta en un mismo lugar y por supuesto pedirles que que el domingo nos sigan acompañando en el centro universitario la conferencia de prensa ah se modificó el lugar bueno viste viste tengo más información yo que vos nunca te vi en el centro universitario Anilo fuiste al centro universitario no sabés no voy a tener que hacer como Martín ya me recriminaste lo del vivero no fuiste al vivero no fuiste al basurado a todos le recriminas lo mismo yo te digo voy a tener que hacer un tour para los periodistas para mostrarles pero pará te pregunto a todos le recriminan o solamente a mí a todos los que me dicen que no fueron a algún lugar fuiste a las tribunas de que de la plaza Colón si abajo fue el móvil yo no fui a verlo fue nuestro cronista pero no no pero vos tenés que palpar Danilo las cosas porque no es lo mismo lo que te cuentan a estar adentro pero yo confío en mi gente vos no confías en la tuya no pero no es confiar vos tenés un rol importante de información y no es lo mismo la información de lo que te cuentan de verlo es como si yo me guío por lo que me dicen los secretarios o los directores o los jefes de lo que pasa en la calle y no voy a verla viste a eso me refiero te vamos a venir a buscar un día y te vamos a ir veo que hay muchas cosas que todavía no has estado personalmente y vamos a tener que hacer un tour yo no lo puedo creer Rosana prepará un tour me chicañeaste con lo del vivero te dije que voy a ir ahora con lo de la tribuna no te chicañeo viste que al vivero va a venir la ministra de desarrollo social por ser modelo en la provincia esa por ejemplo es otra síntesis de lo que buscamos estamos trabajando ahí con el personal municipal de espacios verdes que está aportándose una maravilla con la gente de Argentina trabaja con el INTA Rosendo Tarsetti que se ha aportado una maravilla aunque no tengamos la misma ideología porque siempre lo decimos pero esto es lo que buscamos empujar el carro para que Varadero salga adelante y estamos muy felices gracias por haber venido gracias hasta luego si no te sigo retando